Música 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 Yo vine avanzando y bien rápido Ahora se ve muy diferente, ahora se ve más diferente, como un cilindro. Ahora se ve la luz, son cómodos. Ahora se ve la luz, son cómodos. Va un avance y va muy rápido, por eso es difícil mantener el zoom. Afortunadamente va. Uy, flasheó. Otra vez, está flasheando. Muy difícil mantenerlo, está moviendo muy rápido. Ahí va. Se ve como va hacia arriba. Ahora dejo ahí el tripié estático y miren como va de rápido. Lleva un avance, una velocidad. No lo puedo ver a simple vista. Lo puedo perder. Si lo pierdo, no voy a poder grabar ya. Que no lo veo bien a simple vista. Parece que ya está agarrando su color normal. O su forma. Que amiguito, quédate estático ahí. Que bonito flashear. Tuve que bajarle un poco el brillo para que se vea un poco más la... Si le subo el brillo, imagínense. Estaría muy, muy esplandecente y encandilaría. Ah, perdón. Es hermoso, se ve hermoso eso. A simple vista lo veo. Ya tomó la forma de cilindro, perdón, de una rueda, ven como flashea, ahora como que ya se hizo transparente, es un ser de luz, bienvenido, 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 ahí se observó como flasheó y luego apagó su luz, ahora está dando vueltas, lo estoy siguiendo muy, muy forzadamente, lindo, hermoso se ve, ahí se ve, ahí se ve perfectamente como va avanzando muy rápido y pulsando, vamos a ver un zoom back, ahí están los árboles de nuevo, muchos dicen que porque siempre tomo ahí los árboles, pues bueno, es donde estoy, es donde se ha aparecido este objeto, o estos objetos, muy hermosa señal de luz, como lo pude captar hace rato, es como un ángel, o los llamados ángeles, mira que hermoso, no, 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 no quiero ver al contrario, no, 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 no quiero ver al contrario, no, 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 no un zumbag miren en este lugar